En proximidad de JB Casas, partido de Patagones, visitamos el establecimiento La Lucía, en el cual se está llevando adelante un programa de manejo intensivo del pastizal natural, con el propósito de promover el revenimiento de aquellas especies de alto valor forrajero, a través del abatimiento de las especies de baja calidad, utilizando pastoreo intensivo y suplementación proteica para mejorar el aprovechamiento de ese material de baja calidad. En La Lucía se han observado muy buenas situaciones de plantas nativas, a veces acompañadas por tréboles que tienen la ventaja de aportar nitrógeno al suelo. El establecimiento también siembra una proporción de agropiros que tienen el propósito de brindar forraje en forma segura y a su vez favorecer también este proceso de revenimiento a las especies nativas. Todo el sistema ganadero se complementa con algunos verdeos usados en forma muy eficiente, pero preparados con prácticas conservacionistas. Este sistema permite obtener altas cargas ganaderas y, por sobre todas las cosas, cuidar recursos evitando la erosión eólica. Aprovechemos de esta forma los recursos naturales del Partido de Patagones.